y vamos a ver el trailer de Moon Knight esta serie es que me llama a saco la atención o sea, me encanta me parece la hostia, ya solo por el actor que es, o sea, ya solo por esta señorita, este Oscar Isaac que es puto amo o sea, ya solo por él, estoy dentro de la serie, y el tema es que yo de Moon Knight sé muy poco o sea, sé muy poco o sea, lo que he leído en la enciclopedia Marvel y lo poco que sé de que ha pasado por alguna vez por Spiderman y tal y de lo que he visto al Street Marvel y a todos estos, a los frikis de internet así que, venga, vamos a ver Moon Knight y y a reaccionar ah, saca el perro hasta luego, Iván me estoy volviendo a loco menú partida no vales para nada Steve Steve no consigo la vida de los sueños gracias de la vieja espero que aparezca gracias sí sí menos mal, está vivo ¿qué te pasa, Mark? ¿por qué me llamas Mark? tiene que ser duro oír voces en tu cabeza hay caos dentro de mí abraza el caos se están currando las presentaciones se están currando las presentaciones son súper originales no, no, la parte esa de del Disney Plus se lo están currando a muerte o sea son detallitos ahí para la gente bueno os voy a contar lo que sé de Caballero Luna que viendo el trailer me he acordado de más cosas y os digo lo que pienso de la serie lo primero lo que sé en sí el original el Caballero Luna se llama Mark Spector entonces Mark Spector se supone que es un mercenario es decir que está ultra entrenado sabe usar un montón de armas es una puta máquina de matar y le pasa algo no me acuerdo exactamente qué le pasa pues en Egipto y seguramente cerca de las pirámides no me acuerdo y le deben de dejar ahí y el dios de la luna que se llama Konshu creo que es Konshu el dios de la luna pues como que le da poderes le da unos poderes que tienen que ver con la luna o sea no sé exactamente cuáles son los poderes pero el tema es que según las fases de la luna él tiene más fuerza más reflejos más capacidades más tal más etc pero fue una pregunta las fases de la luna pueden tener algo que ver que parece que tiene varias personalidades no en sí yo estoy hablando de lo del cómic en los cómics él se crea varias personalidades o sea no es que él las crea no es exactamente que cree no es que las cree en la mente sino que creo que hace de taxista de egiptólogo puede ser y de Mark Spector no le vemos que está en un museo bueno es algo así son como tres creo que son tres tres en los cómics creo que son tres alter egos tres alter egos pero que uno es un taxista otro es otro y otro es el Mark Spector y creo que lo hace para que no se le para que no se le descubra sí pero aquí aquí parece que porque el tío tiene pasta ah no uno es un multimillonario el tío tiene pasta y él se crea su su ala de o sea su media luna que es como un que es como un avión tiene sus gaches sus movidas es un tipo batman o sea porque tiene pasta lo que pasa es que crea otros alter egos para o sea uno es un multimillonario otro es un taxista y otro es el mercenario este para que no le pillen porque él va a Nueva York o sea vale estoy diciéndote lo de los cómics en los cómics es así estoy en un 90% convencido de que es así lo que pasa aquí es que da la sensación de que esas personalidades que tiene dentro de su cabeza no las tiene controladas o sea que el tío tiene un trastorno de doble triple cuádruple quínduple personalidad y ha tenido algún problema que me imagino que lo contarán tiene los poderes de Khonshu porque él está constantemente viendo se ata a la cama o sea se está atando a la cama porque sabe que por las noches sale está en Nueva York o sea está en Londres sabe que por las noches sale entonces evidentemente como sabe que por las noches sale se ata a la cama para no salir entonces ya pero o sea si en los cómics lo que es es que se construye él como distintas vidas unos alter egos diferentes pero claro lo que aquí se presenta no es un alter ego distinto es una personalidad nueva sí o sea es como otra persona metida en tu cabeza ¿sabes lo que pasa? que es que también en los cómics a veces ocurre eso o sea el tema es que el personaje en un principio se crea de una manera y luego hay veces que van pues como cambiándolo ¿no? a lo largo de los años lo van cambiando un poco y tiene poderes nuevos lo mismo pasa con Spiderman y con otros tantos que van como evolucionándolo o sea Spiderman cuando salió en las primeras películas le hicieron los lanzatelarañas le los hicieron orgánicos también entonces en este en los cómics en principio él crea las personalidades que son personas alter egos que las crea y las mantiene para que se mantenga en secreto quién es el caballero Luna aquí lo que parece es que el caballero Luna es una de sus personalidades el Moon Knight él es otro que no sé exactamente quién no sé cómo se llama y luego Mark Spector que es al que le llaman por teléfono y dice Mark qué bien que estés vivo bueno uno le llama Steven ¿no? porque le dice la sigla Stevie y le dice el otro no Steve pues Stevie será el egiptólogo Mark Spector será el mercenario que está entrenado que será Moon Knight por ejemplo y luego sé que hay otros porque han salido posters en los que sale con un traje de Moon Knight o sea con un traje blanco como traje bien vestido en otro sale con el traje de las vendas que parece una momia o sea me imagino que lo querrán o sea estará guapo porque lo querrán llevar por ese camino de que es que tiene varias personalidades y que con un problema de ese tipo aparte encima tiene los poderes de los poderes de la luna del dios Konshu que me imagino que el otro el que hace el otro como es el otro actor Kevin Bacon Kevin Bacon es creo que si que es Kevin Bacon no Kevin Bacon no es como que no es Kevin no es Kevin Bacon no es Kevin Bacon no va a ser Kevin Tocineta pero Kevin Bacon que si es Kevin Bacon es Kevin Bacon si es Kevin Bacon vale pues Kevin Bacon tendrá unos poderes parecidos o sea al final es como cuando o sea tendrá poderes parecidos y a tomar por culo y tendrá otros poderes de otro dios griego o sea de otro dios egipcio o griego o egipcio será seguramente y a tomar por culo pero el tema es que me gusta el rollo que le vayan a dar a que sus diferentes personalidades hagan cosas diferentes y lo irán explicando y al final me imagino que se hará como en siempre pues que llegará un momento en el que se las ordenará las ordenará o las vivirá mejor y entonces pues será un superhéroe guapo en Nueva York en sí bueno se supone que la gente que tiene trastorno disociativo de identidad que es el de trastorno de personalidad múltiple siempre hay una personalidad dominante y puede incluso bueno esto no hay base científica 100% de lo del trastorno disociativo de identidad pero sí que puede pueden las distintas personalidades hablar entre ellas o sea que podría ser que luego entre ellas se ordenasen ¿no? creasen una especie de jerarquía orden como hace Huil con Bruce Banner ¿no? y eso es y dices oye pues tengo tal vida pues ahora parezco y ahí un poco se justifique o se adapte más a lo que son los cómics que cada uno tenga una vida separada de de las otras separada incluso de manera física ¿no? uno vive en un sitio otro puede vivir en otro sí pues mira pues podría ser podría ser estaría guapo bueno a mí me hace me apetece a saco esta serie o sea es de las que más o sea aparte en tres series me apetece más esta serie que la de que la película de Doctor Extraño y eso que en Doctor Extraño sé que va a aparecer Charles Xavier y me mola un huevo pero es que esta serie es como para mí para mí y que no lo he visto que no sé exactamente mucho del personaje me mola por eso porque como lo único que sé es lo que he visto en lo que he visto en los cómics que ha sido muy poco y tengo muy poca información y he leído la enciclopedia Mark Velesa y he visto más o menos un poco lo que es me mola porque como no sé cosas pues lo que me venga me va a sorprender sí es como más nuevo no tienes con qué compararlo claro o sea claro cuando sabes las cosas de Spiderman y te dices ¿dónde está el puto tío Ben muerto? ¿dónde está? lo buscas igual que en Iron Man ¿dónde están sus problemas con el alcohol? o en Capitán América ¿dónde están sus problemas con estar viviendo en otra época? eso lo buscas y lo quieres ver pero con este como no lo conozco tanto pues va a ser la polla o sea ya está no no si ya está como no lo conozco tanto va a ser la polla bueno ¿y vosotros qué pensáis? ponerlo aquí abajo en los comentarios darle a like y suscribiros si no lo estáis dadnos saborcito por favor luego te doy un poco de amor amorcito no 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 no